No valoró tu corazón y fue veneno Dile que sin mí tú ya no sueñas Tu cuerpo está conmigo y sabemos bien que eres ajena Porque en las noches te escapas De tu casa a mi cama Ellos no saben nada Nuestro silencio los mata Oh no, 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 no Lo nuestro fue peligro del principio El vicio insaciable del pecado Cayendo de la mano al precipicio Dos infieles enamorados Un amor injusto, ciego y mudo Y un amor que te desnuda el corazón Tú y yo convertidos en unos Escondidos en la sombra de pasión Dile que de tu alma soy el dueño Y él no valoró tu corazón Y fue veneno Dile que soy el dueño Dile que soy el dueño